Y así es como se saca la raíz cuadrada, es muy sencillo, la verdad es que... ¡Oh! ¡La tarea! Me van a traer 50 planas con su nombre completo, ¿está bien? Oiga maestra, ya no quiero tarea, yo ya no quiero venir a la escuela Sabe que no me gusta estudiar, mejor vamos al recreo ya Yo ya no quiero estar aquí, por favor que alguien le hable a mi mami Díganle que ya venga por mi, y por favor que sea rapidín